Hola chicos, ¿qué tal? Os estaba esperando. Vamos a continuar con nuestro curso sobre biotecnología. Acordaros que la biotecnología, tal y como vimos, son una serie de técnicas que nos permiten manipular la vida. Y que esta biotecnología se podía clasificar en biotecnología clásica y biotecnología moderna. En la biotecnología clásica nosotros podíamos manipular la vida, pero no a nivel de ADN, es decir, lo típico que se venía haciendo desde la antigüedad, fermentaciones para crear productos o bienes de consumo, como por ejemplo el vino, la cerveza, el pan, el queso, el yogur, los fermentados lácticos y los fermentados alcohólicos. Por otro lado, la biotecnología clásica también implica una serie de técnicas que sirvieron en su día para hacer una selección artificial de los individuos que, por ejemplo, plantábamos para tener cultivos, para tener grano, para poder crear mejores frutos, más carnosos, con más propiedades. Y al igual que podíamos obtener diferentes individuos dentro de nuestro ganado que tuvieran las mejores propiedades de cara a su consumo o a su utilización. En la biotecnología moderna ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo manipular el ADN. ¿Por qué surge la biotecnología moderna? Pues básicamente porque se descubren las leyes de la herencia, se descubre el ADN, su estructura, se descubre el principio, el dogma fundamental de la biología molecular, es decir, cómo el ADN se expresa, cómo crea proteínas, y a partir de todo este conocimiento las nuevas técnicas van surgiendo, cómo evoluciona todo ese saber científico que se va generando. Bueno, hoy vamos a explicar qué son las técnicas del ADN recombinante, así que ayer os espero, no lo perdáis. Bueno, pues vamos a ver qué nos permite hacer esa tecnología del ADN recombinante. Una de las cosas que a mí me permite hacer es averiguar una secuencia de nucleótidos en concreto, es decir, lo que yo estoy buscando en todo momento es una región del ADN que me interese para cualquier cosa o por cualquier motivo, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo averiguar esa secuencia de nucleótidos. Recordad que los nucleótidos son los componentes básicos del ADN. ¿Qué más cosas puedo hacer? Puedo aislar una región del ADN en concreto. Pues ¿cómo hago yo eso? Una vez identificada la secuencia, yo puedo cortar esa secuencia en el ADN que me interesa para solamente quedarme con ese trozo que yo voy a usar. Por último, ¿qué puedo hacer con ese trozo? Ese trozo yo lo puedo insertar en otro ADN y gracias a eso, y otra serie de cosas que vamos a ver ahora, yo puedo crear un montón de copias, un elevado número de copias, de ese fragmento que a mí me interesa. Vamos a ver para qué sirve esto. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esta técnica del ADN recombinante. Como podéis ver aquí he hecho un esquema para que se pueda entender mejor, entonces vamos a ver qué cosas necesitamos para poder empezar a hacer esto. Lo primero que yo necesito es un ADN cualquiera, un ADN que yo voy a utilizar para insertar precisamente una secuencia que a mí me interese. Este va a ser el ADN inicial, y en ese ADN tengo que identificar una región de corte. ¿Qué es una región de corte? Pues es una secuencia del código, estamos hablando del ADN, por eso tenemos dos cadenas, pues estamos hablando de una secuencia del código que yo voy a utilizar para cortar. Es decir, yo tengo que cortar ese ADN por algún sitio, y esta va a ser la secuencia elegida. Esta región de corte, como veis, pues tiene las bases nitrogenadas apareadas. Es decir, recordad que las bases nitrogenadas son complementarias, por lo cual por cada adenina voy a tener una timina, por cada timina una adenina, por cada guarino una citosina, y así sucesivamente. Que es lo que básicamente se basa en el código genético. Secuencias de bases nitrogenadas. Bueno, ya tengo mi región de corte, y lo que tengo que hacer con ella es cortarla. ¿Cómo lo corto? Pues hay una especie de proteína, bueno, no son especies, son proteínas, que tienen cierta clase de funciones, y en este caso, la enzima que vamos a necesitar para poder hacer esto, se llama enzima de restricción. Es una enzima, es una proteína globular, que tiene una configuración en 3D específica, lo cual le permite cortar el ADN por ciertos sitios. Enzimas de restricción hay muchísimas, de muchísimas clases, de muchos tipos. Se pueden comprar, se pueden adquirir, dependiendo de las secuencias que cortan. Son bastante caras. Por ejemplo, una de las que más se utiliza es la ECO-R1, que básicamente es una enzima de restricción que voy a usar para cortar el ADN circular de la E. coli, de Crichia coli, que es una bacteria intestinal. Hay muchas clases de enzima de restricción, pero todas ellas van a generar lo mismo. ¿Qué es? Un corte en ese ADN, y además no un corte cualquiera. Es un corte que va a generar extremos cohesivos. ¿Qué son extremos cohesivos? Extremos que son complementarios. Es decir, no corta transversal, sino que corta formando esto. ¿Qué utilidad tiene eso? Porque si yo juntara otra vez las dos cadenas, estas se unirían a través de la complementariedad de bases. Es decir, la adenina buscaría la timina, la guanina, la citosina y así. Y entonces ese ADN volvería a pegarse. No estaría unido completamente, porque hace falta algo más para unirlo del todo, pero eso lo vemos ahora más adelante. Bueno, ya tengo mi ADN cortado. Ahora lo que yo quiero es insertar un fragmento de ADN de otro organismo. Ese fragmento tiene que tener una característica esencial, que es que los extremos cohesivos sean complementarios al ADN que he cortado anteriormente. Y esto lo consigo también con enzimas de restricción. ¿Qué es lo que me interesa de este fragmento de ADN de otro organismo? Pues que tiene una secuencia y esa secuencia es algo que a mí me interesa producir, o algo que a mí me interesa repetir o clonar muchas veces. Gracias a esto yo puedo unir este fragmento de ADN de otro organismo, insertarlo dentro del ADN inicial. Pero falta algo para poderlos unir, porque sí es verdad que hay complementariedad de bases, pero recordad que el ADN tiene una estructura externa, a modo de esqueleto carbonado, con enlaces fosfodiéster, que es precisamente lo que yo tengo que unir ahora. ¿Qué puedo utilizar para ello? Pues otra enzima que se llama ligasa. La ligasa es una enzima que va a unir ese esqueleto carbonado de nuevo. Una vez ya hecho esto, ya tendría mi fragmento de ADN recombinante. ¿Para qué puede servir este fragmento de ADN recombinante? Imaginaros un ejemplo. Yo tengo un fragmento de ADN de un ser humano, por ejemplo. Y aquí hay un trozo, hay una secuencia que codifica para generar insulina humana. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Pues puedo coger una serie de bacterias, coger una bacteria en concreto, insertarle este fragmento de ADN de la insulina humana, insertarlo y tener un ADN recombinante dentro de una bacteria. ¿Para qué me puede servir eso entonces? La bacteria se multiplica muy rápidamente, además por reproducción asexual, es decir, por bipartición, y gracias a eso la secuencia de ADN no va a cambiar porque no hay recombinación genética. Yo puedo coger esa bacteria, reproducirla mucho, cultivarla, dejarla que pase generaciones, intentar reproducirla lo más posible, hasta tener un cultivo muy grande. ¿Qué va a pasar con ese cultivo muy grande? Pues que va a generar insulina humana. Con lo cual, yo puedo tener un mecanismo rápido, barato y eficaz para generar un medicamento que necesitan personas con diabetes. Espero que hayáis entendido lo que es esta técnica de generar ADN recombinante y nos vemos en la siguiente.